¡Muy buenas chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos chicos! ¡De nuevo a Aratsu no Taisai! ¿Qué tal mis queridísimos amigos? ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos joder! ¡Let's go! Hoy veremos ya el capítulo 17, se acerca... parece que no, pero estamos ya cerca del final, eh. Cuidado con eso. Sin más dilación, vamos a ver el capítulo, no sin antes recordaros que estaré como siempre en directo en Twitch. Dentro de dos horas seguiremos viendo a Kamehaglia. Estamos también muy cerca ya del final, con lo cual amigo, vente, sígueme, que estamos ya a esto de ser 10.000 ahí putas personas. Con lo cual amigo, sígueme, que joder, lo pasarás bien, te lo aseguro. Y ahora chavales, eh... ¡Let's go! Bueno chicos, como todos imagino que ya sabréis en el capítulo anterior, el cual tenéis como siempre, por aquí arriba, vimos como Escanor estuvo a punto de morir. Ya tanto aquí no tiene, no tiene el Sun Sight, pero efectivamente, Mael le devolvió la gracia del sol. Y luego, eh, Meldera se... estaba pegándose con Zeldris, el cual ha evolucionado hasta esa forma. Y cuidado, eh. Y luego aparecieron nuestros queridísimos pecados, después de ganar a... al bicho este, para ayudarle. De vez en cuando, trabajamos juntos. Iván recuperó su... tesoro, bueno, recuperó. Merlin se lo dio. Que vaya manera más pobre, de verdad, muy cutre. Pero bueno, aparte de eso, ya estamos aquí. No tengo fe en que el dibujo y animación mejoren nada, eh. O sea, lo tengo ya asumido que va a ser basura, pero... Nos queda... Habiendo. Nos queda la historia, amigos. No me llores, eh. No me llores, Meliodas, tu padre, eh. Amigos, let's go. Para, 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 bam. Para, 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 bam. TururururururururururururururRR. Ay, puto rey demonio que ha secuestrado a mi Zell, tío Y encima Zeldris está en su interior Ahí con Gelda Pero no es Gelda, joder Zeldris, despierta por tu padre Hostia Ahí están mis pecaditos bien dibujados Más o menos Let's go, chavales Bueno, por lo menos me queda este opening Que es, eh... Temazo espectacular, amigos Con lo cual al menos el opening lo gozamos Ya salgo Ahí está, chavales Artur, perro, despierta ya Que temón, joder, que temón Y estamos, hoy veremos esto a lo mejor ya El escanor de One contra Zeldris, rey demonio Eso puede ser la re hostia Puede serlo, la verdad, puede serlo TUNARIAZ Zeldris, despierta, coño Por Dios Amigos, let's go Capítulo 17 La voz que llama tu nombre Me gusta, la verdad Me gusta el título A ver, soy la muerte Soy el miedo Soy Dios Eres un puto ladrón Eso es lo que eres tú, amigo Eres un puto ladrón Eso es lo que eres tú Crack Uy, 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 uy Cuidadito, eh Madre mía, chaval Los tres ahí Esta va a ser complicada, eh Esta va a ser más complicada Pero, teniendo en cuenta que Van Tiene el tesoro sagrado Con lo cual, ahora mismo Van es aún más Dios incluso que antes Pero bueno, aún así Cuidado, eh Hombre, es el rey demonio, tío O sea Es complicado Nos falta un Dios llamado Escanor No sé si me salen Escanor Antes lo llamo Antes me viene Ahí está el Dios de este puto anime Let's go, amigos Y encima la ha parado con la mano con su polla gorda, tío ¡Cómo lo echaba de menos Escanor! Let's fucking go Zeldris o rey demonio Me da igual como llamarte Definitivamente acabas de palmar Acabas de palmar Acabas de palmar, sinceramente Efectivamente Sí, es cierto Uuu También te diré, eh Esto, si viene Mael y lucha a él Sería más fácil, eh También te lo digo Pero, ok ¡Madre, chaval! ¡Ojo! Bueno, 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 bueno No existe ni una mejor lucha para dar fin a mi vida No, Escanor Como te mueras te reviento, eh Como se muera Escanor Te reviento aquí mismo Lo mato, eh No podré Pero estar muerto, no Pero lo mato Aparta Tomad por culo Nada, con Escanor y Van Y King podrán Ahora sí, eh Ahora sí que se puede Con Van, King Y Escanor Podrán ir fácilmente, eh Bueno, fácilmente no Pero podrá ¡Tiraco de Goldberg! ¡Toma! ¡Para adentro! ¡Geldris aguanta! ¡Ya venimos! Bueno, yo no lo sabes Viene él Yo estoy aquí tranquilo En mi casa, la verdad ¡Ojo! ¡La auténtica Gelda! Llega esta la amiga, eh ¡Oh, está pillando, eh! Sí, es tu Gel Se ve feliz Pero no sabe que es el demonio ¿O qué? Hombre Si entra Gelda La auténtica aquí Ya está easy, la verdad Este es el subconsciente De Seldris Hombre, es lógico Es lógico Que no puedo hacerlo Es bastante lógico Claro, como tú, compañero ¿Soy yo? Le han puesto el pelo diferente Como más caído, ¿no? ¿Veis? Está como más Míralo La falsa Gelda ¡Gelda puta! Esta de aquí La auténtica la amo Pero a esta, muerte ¡Hostia! Que satisate más triste Eh, Gelda, colega Que no cuela, eh Bueno, Gelda Es que no tengo que llamarla así La llamo Falsa Gelda Él quiere descansar Sí Pero con la auténtica Gelda Hostia, es que Con los ojos verdes, tío Es aún más Gel, básicamente No, mentira A ver La clave ahora mismo Es que la auténtica Gelda Come with me La verdad Pero ¡Oh! Lo sabía Entonces Pues ya estaría, ¿no? Tranquilo que la auténtica Está aquí Bueno, no aquí Pero está Tranquilo, no te preocupes Grande es él Ella es falsa Ella jamás diría Mira qué guapo Es que es que es para comérselo, eh Los demás dibujos Puta mierda Pero mira a Gel, tío Es que ¡Oh! Qué dura me la ha puesto, tío Zeldris God, tío No ¿Se lo ha llevado? Ah, toma por culo Ah, vale Vamos a ver Bueno ¿Cuál será El auténtico Zeldris? No puedo hacerlo Oh Entonces ¿Cómo cojones Lo sabemos, tío? No jodas Era falso Lógicamente Y Goddler Lo va a echar Hostia, entonces ¿Cómo cojones Lo hacemos? ¡Hombre! Ahora si Goddler se va Verá que está Gelda Y podrá mandarla a ella, ¿no? Tampoco ha sido Una mala jugada Necesitamos a Gelda, tío Gelda es la clave Gelda es la clave, tío Pa' echarle al acero de este Míralo Hablando de una error Acaba de morder ¿Cómo que la perra? ¿Cómo que la perra? ¿Será ¿Será Su normal? ¿Será Su normal? No, no era la auténtica, ¿no? No era la auténtica, ¿no? Ni de coña No era la auténtica, ni de No Ah Lógicamente No era la auténtica Lógicamente No me jodas, ¿no? Si Goddler me voy a la mierda La verdad Ah Si que era la de verdad Ah, bueno Entonces, bueno Vale, ok Es tonto, ¿no? Si meten a Gelda de verdad En tu cabeza Ya estaría Conectarme mediante la sangre Yo también iré al mundo espiritual O sea Que no la mande a Goddler Irá Ella solo por sus cojones Me encanta Venga, Gelda Haz tu magia Es que encima Todos Todos dicen Frases que Dirías de él, ¿sabes? No, no No te despidas Me cago en tu padre Efectivamente Que se lo diga a él Grande, Gelda Grande Ya era hora Joder Ya era hora Ahora sí Ella la encontrará seguro Ella la encontrará 100% Espero Si no, ya Todo por el culo, ¿eh? El sueño de Gelda, ¿eh? ¿Ya? ¿Cómo? ¿Cómo? Por la voz No creo Eres lo peor ¿Acaso no puedes saber Si soy yo o no? Que pillas a Geldrix Que pillas Que pillas él, ¿eh? Que pillas Que pillas, ¿eh? Nada más empezaría Ni puta idea Bueno, él La hizo saltar ¡No, no, 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 no! Bueno ¿Me liodas? Claro, no puede herirles Pero sí puede ejerla, ¿no? ¡Grande, me liodas! ¡Grande, joder! O sea, que pongan papá Me hace mucha gracia, tú ¡Toma! Ah, tampoco no todos Pero ahora lo echará, ¿no? ¿Ahora lo echarán o no? O no O ya no No sé No sé No entiendo Ahora sí, Geldrix Ahora puedes gozar De la auténtica Mira cómo está dibujado Geldrix Es que Lo decimos de coña Pero es verdad, ¿eh? Lo decimos de coña Pero es verdad, ¿eh? Venga Vas a pillar otra vez, perro Morirás ¿Alerta de spoiler? No Dale caña al Geldrix ¡Dale caña! Que también está con Gelda Que también puede ayudar Y ojo, Escanor Madre mía, tío Tiene que estar pillando Por lo menos algo, ¿eh? No me jodas La hostia Hostia ¿Habéis visto ese dibujo de Escanor? Grande, grande, grande Grande Elizabeth Al menos cura bien Ya salgo Toma ¿Soy yo? ¿O a Van no le resulta más fácil Meliodas que Geldrix? A lo mejor a Consiglidriss Está más acostumbrada ya Es verdad Eso no nos olvidamos, ¿eh? Bueno, ahora técnicamente Ha vuelto Meliodas, ¿no? Que lucha él también Y ya estaría Eeeh Efectivamente Ahora que está Hostia Van, King, Escanor Y Meliodas Y Geldrix dentro Nah Lo tienen que reventar Lo tienen que reventar Let's go Escanor ¡Dámelo! Nah, tío Ahora va a pillar Esa es Let's go Todos a por él Con lo que era Dian, ¿eh? Con lo guay fue que era Y mira cómo es ahora, tío Qué mal dibujada esta Me cago en la puta Por supuesto El de baile de drole Si consigue hacerlo ¿Dónde vas, crack? Ojo el hoste Ojo el hoste Dale, drole Dame tu puerta, crack Si a estos planos, tío Son necesarios Pregunto, ¿eh? Ojo, ojo, Dian Que va Rómpe lo todo más, hija Rómpe lo todo más Cuidado, ¿eh? La puta Dian Lo está reventando todo Qué cojones ha hecho, Dian ¿Cuát? Ha partido el puto mundo, ¿eh? Qué cojones Ojo, ¿eh? No, no Eras Ah, vale No he leído el era Ojo, Dian, ¿eh? La colega tiene poder también, ¿eh? Poca broma Pensaba que estaba muy por debajo Pero Que lo está, ¿eh? Pero cuidado aún así, ¿eh? Lo veremos, lo veremos, amigo Está ciego Está cegato Porque está solo Bueno, eso es la reina Ok Sea un poco autodenominado reina, la verdad Pero ok, me sirve, me sirve Y ese plano, tío Pero es que No, tío Esto lo hace niña pa' joder, ¿eh? Bien Y a casarnos Eso es lo que me interesa Ya está Motivadísima Rey demonio Estás muertísimo ya No, ¿sabes? Pero estás muerto ya Buéatela, tío ¿Y eso? Ha solidificado Iniciaremos con la misión Para acabar con el rey demonio Aquí arriba El lago se petrificó Esta es tu tumba Oh, qué grande, Diana El peor momento posible para ti No me jodas The one El mediodía Bueno Hijos de puta Me lo dejan aquí Me cago en la puta Oye, el mal dibujo Ok, te lo paso Mal animación Ok, te lo paso Pero que encima Me lo dejas así Te reviento aquí mismo Ha sido un capítulo Bastante intenso La verdad Me ha gustado Me ha gustado bastante La cosa está muy interesante Espero que Escanor pueda cargárselo Con el modo The One Pero que no muera Si no, no me sirve de una puta mierda O sea Espero que Que hagan magia Magia de guión Y muerto pero vivo Eso es lo que quiero yo La verdad Eso porque si no ya Me voy a la mierda Me voy muy fuertemente a la mierda Y por fin Zell Ha despertado Y está luchando Dentro de su cuerpo Con Gelda Y espero que consigan También hacerle pupa Al rey demonio Desde adentro Porque si no Básicamente están machacando El grupo de Jeltris Y ya está Esperemos que Y recemos que lo consiga Y Jeltris Con los ojos verdes Lo mejor del capítulo Bueno chicos No olvidéis Dejar ahí Un me gusta Que me apoya Un montonazo Suscríbete Y activa la campanita Para no perderte Ningún video Y sígueme en Instagram Twitter Facebook TikTok En Patreon Que estará este capítulo Sin ningún tipo de corte Ni censura Y en Twitch Que estaré en directo Como siempre Dentro de dos horas Seguiremos viendo A Kamegakil Así que amigo Vente que lo pasarás bien Eso que te espero En Twitch En dos horas amigo Eh Hasta luego Da one